108 Jornada Mundial de las Personas Migrantes y Refugiadas Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. El llamado del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Personas Migrantes y Refugiadas de este 2022 es Construir el futuro con las personas migrantes y refugiados. El proyecto de Dios prevé una intensa obra de edificación en la que todos debemos sentirnos comprometidos personalmente. Se trata de un trabajo minucioso de conversión personal y de transformación de la realidad para que se adapte cada vez más al plan divino. Estamos llamados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un futuro más acorde con el plan de Dios. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada una de las personas migrantes puede aportar a la sociedad. Debemos convencernos de que las personas extranjeras no son invasoras y destructoras como se consideran, sino como hermanos y hermanas nuestras dispuestos a trabajar en la construcción de una sociedad nueva en la que ninguna persona sea excluida, pues el proyecto de Dios es inclusivo y por tanto al centro debemos ubicar a las personas habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchas personas migrantes y refugiadas, desplazadas y víctimas de la trata. La llegada de las personas en movilidad se presenta como fuente de enriquecimiento. La historia nos enseña que la aportación de las personas migrantes y refugiadas ha sido fundamental para el crecimiento social y económico de nuestras sociedades y lo sigue siendo también hoy. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que las acogen. Por esta aportación podría ser mucho mayor si nos disponemos a acogerlos en nuestras comunidades. Las y los migrantes y personas refugiadas traen consigo un enorme potencial pronto a manifestarse si les ofrecemos la oportunidad de integrarse y desarrollarse en nuestra sociedad para construir unos otros cada vez más grandes. La presencia de las personas migrantes y refugiadas representa un enorme reto, pero también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos. Las personas migrantes y refugiadas católicas ofrecen energía nueva a la vida eclesial de las comunidades que los acogen. Ellos y ellas son portadores de dinamismo que anima y revitaliza nuestras expresiones de fe y devociones. Con motivo de esta jornada agradecemos a todas las personas que desde la iglesia se esfuerzan por acoger, proteger, promover e integrar a todas las personas migrantes, pues de esta manera estamos contribuyendo a la construcción del reino de Dios. De esta manera construimos una sociedad nueva, más fraterna, cálida y solidaria. A las personas en situación de movilidad humana les expresamos nuestra cercanía, solidaridad y apoyo. Como iglesia queremos decirles que son bienvenidos, que esta es su casa y que queremos construir una sociedad más justa junto con ellos y ellas. A las autoridades les exhortamos a que implementen políticas migratorias de regularización, de acogida e inserción de las personas migrantes en nuestra sociedad, a cambio de políticas discriminatorias, racistas, de persecución y contención de los flujos migratorios. Políticas que, lejos de manifestar rechazo, contribuyan a la construcción de una sociedad nueva, donde todos tenemos algo que aportar. Que Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización, que nos dice a través de San Juan Diego, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Nos ayude a reconocernos como hermanas y hermanos llamados a construir el reino de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!